El evento de la BDM estaba avalado por la FRF Internacional. Dijeron que las condiciones estaban dadas. Después les cambiaron el lugar, le pusieron un hotel. Después yo me hacía un costado y venía otro. Ustedes querían hacer bondi. Salieron a hacerse los heroicos, que miren lo que hicieron. ¿Qué hicieron, boludo? ¿Sabés lo que va a costar ir a golpear la puerta de algunos municipios que apoyaron para que se hagan estas cosas cuando ustedes le hicieron gastar plata al pedo sacando los pasajes? Y no fueron. Cagaron el año, a mí me lo cagaron. A mí y a mi equipo, a Tomi, a Flor, a Agustina, a Lerco, a Sista, todos los que trabajamos nos cagaron el año. Porque estaban untados en un huevo G5 y paraguas. Y atrás se sumaron todos a hablar boludo de ser. Ustedes dejaron colgado a dos municipios. Ustedes le cierran la puerta al freestyle después. Porque Creilu se roncó el culo todo el año para llevar la BDM allá. Para que ustedes armen semejante quilombo. Porque Núcleo, al otro día que nosotros hicimos el evento, que ustedes suspendieron el evento, él fue igual allá. Pregúntenle a Núcleo cómo la pasó cuando fue. ¿Saben, gente? Porque por ahí no sabían. El municipio de... La dirección de Juventud de Misiones iba a llevar a todos los raperos que conozcan la catarata. Fue algo que planeamos con Pablo, director de Juventud, que siempre se puso a las 10 y siempre nos bancó. Esto va también para todos los... A ver, para Matías Gasparrini, para Juan Manuel, toda la gente que siempre nos bancó. La gente de Corrientes, la gente del Chaco, la gente de La Pampa, con Julián, siempre los bancaron. Y después, ustedes dejaron tirado todo el trabajo que ellos hicieron, porque se encapricharon. ¿Saben lo que les pasó? Estaban rotos los huevos de haber gastado todo el año. Pero ustedes se metieron en esa. Porque ahora, salió la regla esta, de que no pueden ir a dos más, que era lo que yo les dije al principio de todo esto, a Nico Gentiles. Le dije, boludo, ¿por qué venimos a hacer BDM Corrientes y aparece el DIU? Por decir algo, no por DIU. O aparece el paraguas, o aparece alguien. Siéntale a la regional para que salgan los correntinos. ¿No te pareces un poco egoísta? Dicen, che, no es mi turno. A los sumo anda una. Seis fuiste para agua. Seis. Seis BDM fuiste. Para después salir a decir que era una mierda BDM. Nada. Estoy caliente. Imagínense. Fueron mucho tiempo que me lo aguanté, que tragué saliva. Yo les tengo el mejor de los aprecios. Es más, lo llamé. Sigo con algunos. La verdad que de algunos me llamó la atención. Yo sé que hubo gente que lo hizo porque era la mayoría. Cuando salta el quilombo que le llega el comunicado a Juan Zinc, hay un cargo que es nuevo, que creo que está Michael de Urban Ideas y otra persona más, que como que, no recuerdo bien, pero vendrían a ser como unos veedores de ética y de algo más, de que se lleven adelante las cosas correctamente. Hubo una reunión en la cual estuvo Juan Zinc, en la cual estuvieron los veedores. Mi hijo creo que también estaba. ¿Quiénes saber si no era un capricho? Bueno. Saca un, no sé cómo se llama, un acta. Saca un acta, FRF, donde dice que las condiciones para que el evento se lleve adelante estaban dadas. ¿Ok? Ellos, los veedores de FRF, en el acta dicen que las condiciones para que el evento se lleve adelante están dadas. Y sin embargo, lo quisieron voltear. ¿Ok? Y su queja, su queja, que era la del lugar, la principal queja era la del lugar, estaba resuelta, porque no querían los departamentos dormir en un departamento. Uno no estaba durmiendo en un galpón. En un departamento estabas durmiendo. Su queja había sido resuelta. Les habían conseguido un hotel. Y Michael, como veedor, lo dejó escrito en un acta. Así que fue un capricho al final. Se cagaron en todo lo que hicieron. ¡Ah! Otra cosa más. Como el problema era yo, también se ofrecieron a que lo maneje otra persona. No, no, no. Estaban chocados los huevos con Camet. Al evento que habían ido todos los años, porque no solamente hacemos BDM, BDM, Copa Camet, Circuito Brown, Juventud Urbana. Nunca vino uno y se me sentó en la cara y me dijo algo. Son unos cadones. Nunca todos los eventos se fueron y jamás me dijeron nada. Es frum. Todos los eventos te fuiste hablando bien y ahora me entero que eras el que ibas a llevarle mierda a Juancín, el que se iba a quejar. Jamás me dijiste nada en la cara. De todos los eventos te fuiste lo más bien. ¿Qué pasa, locos? Son unos falsos. El evento de la BDM estaba avalado por la FRF Internacional. Dijeron que las condiciones estaban dadas. Después les cambiaron el lugar. Le pusieron un hotel. Después yo me hacía un costado y venía otro. Ustedes querían hacer bondi. Salieron a hacerse los heroicos, que miren lo que hicieron. ¿Qué hicieron, boludo? ¿Sabés lo que va a costar? Ir a golpear la puerta de algunos municipios que apoyaron para que se hagan estas cosas cuando ustedes le hicieron gastar plata al pedo sacando los pasajes y no fueron? Son unos boludos. La verdad, son unos boludos. No tengo otro término para decirle que son unos boludos. El comentario fue porque yo dije que me corría, que le dejaba el lugar al ECRA y... Sí, o fue el G5. No. Mister Base. Mister Base salió a decir no, porque el que quiere entrar es más mierda que él. ¿Qué le vas a decir al ECRA, boludo? Un pibe que se rompe el culo todos los tiempos organizando las cosas para usted y lo vas a bardear al ECRA. Salieron a decir eso, que era un boludo, que era más garca que yo. Con Quesada. Lo dijiste vos, Mister Base. Dijeron no, porque que querían poner en la más mierda que él. Andá, perro de calle, y díselo en la cara al ECRA. Andá, perro de calle, y díselo en la cara al ECRA que es una mierda. So, say, papi. No, esto no es allá, eh. Vení acá, a la plaza, y decí, como salís a decir en un vivo, con Quesada, que el ECRA era una mierda. Y después te enojas porque te digo per... Sos un pelo de... Hablemos de los talleres y de todo eso, de todo el bonding que armaron con eso. El primero que hablo de todo esto, para ser sincero, a Juancín le había roto bastante los huevos que BM se arrancó uno. Porque el Juancín sí está dentro de la teoría de pretender que todas sean como el Recoleta, pero bueno, amigo, ¿qué querés que te diga? Vos tenés al Recoleta que te van a... Entonces, obvio que te va a salir todo bien. Más vale. El Recoleta, el Recoleta, el Recoleta, no el pro, ¿no? El Recoleta, no Rodríguez Larreta, el Recoleta. R, R, parecido, pero bueno, no importa. Así sí es fácil, ¿no? Y ahora lo de Juancín cuando agarra, el año pasado, hizo lo de las regionales y dijo, no, en Córdoba van los cordobeses, y tú me ibas con eso. Pero bueno, yo a Gentile de entrar, se lo traté de decir y Gentile me dijo, no, sos un boludo, que los pibes se van a enojar, si los limitás, si vos no los dejás, ¿a qué vayan a recorrer el país? Una cosa es que el Yenco se tome el coso de la barría para venir a compartir a Buenos Aires, pero otra cosa es que el Yenco se la pase en la ruta, loco. No creo que no corresponde. A ver, por él y por respeto a los demás. Porque en Bahía Blanca hay para que la ganen los de Bahía Blanca. porque por eso es una regional de esa región, ponele que al Yenco justo a la de Bahía Blanca le corresponda, porque le queda cerca. Pero, de golpe, no sé, tenemos caso de, ¿quién gana la de Tucumán? Dak ganó Tucumán, creo, o el otro chico de Tucumán, Rosario, va por ese lado donde yo digo que está mal. Pero bueno, tengo una charla con Juancín al principio donde Juancín reniega del rango 1, dice que él cree que no está bien, que nos den a nosotros rango 1. A ver, muchachos, BDM, que BDM salieron teoremas y asesinos. Ustedes no respetan la trayectoria de lo que es batalla del maestro. A veces las cosas no son solo por el catering que te dan para comer. A veces son las cosas por la escuela que es. Ok, BDM es una escuela, batalla de maestro. Porque Acier fue a aprender a BDM lo que hoy hace. Y Acier, por buen gesto que tiene hablando con Satur y empezando a decir, propone de que las BDM sean rango 1 en todas las ligas. Pero acá en Argentina la señorita de la RFRF, el señorito de la RFRF se pone en los gritos diciendo, no, que acá no las quiero. Tuvimos que hacer un quilombo con Gentil a hacer una reunión para discutir. El loco la están poniendo en todo el mundo. Entonces, ¿qué pasó? Siempre tuvimos de culo el de la RFRF porque el jefe lo contradijo. O sea, él fue expuso delante de Acier los motivos para que BDM lo se arranca uno y tuvo que cerrar el y volverse porque Acier le dijo no, BDM va a cerrar en Google. ¿Por qué? Porque lo entendió que también a ver, mal o bien es un laburante esto. Puede tomar malas decisiones, puede tener diferencias, pero la verdad que, ¿qué cree que tiene eso? Un chau que labura con esto. Después háganle los... A ver, yo no tengo problema, más o menos a la FIB luego está debiendo 400, yo no tengo un mango, yo estoy fundido, yo no tengo un pro problema, tengo un puto mango, estoy fundido, pero sigo creyendo en el freestyle y sigo creyendo en el rap. Y ustedes no me van a hacer callar así, no me van a hacer porque tienen ganas de hablar como loro y repetir pelotudeces que repite uno y la dice el otro y la dice el otro. A ver, ¿dónde está la guita que me llevé? ¿Dónde la tengo? Lo llamo a Juan Zin y le digo a Juan Zin, mirá, la idea es así, le digo, la Copa Camet va a salir, creo que eran, ¿cómo eran? ¿20 y 30 o 20 y 10? No me acuerdo, le pongo un precio, le digo, la diferencia de que nos pasaba con Copa Camet era que en Copa Camet nos salíamos a final de año y íbamos a tener un municipio que era banquero. ¿Por qué somos amateos, muchachos? Porque yo salgo a tocar en la puerta a los municipios y decir, che, loco, puedo venir con los pibes del freestyle, acabamos un evento acá, ¿sabes qué? ¿Qué necesito? Ahí hay sonido esto y necesito 100 lucas. ¿Qué hago con 100 lucas? Tomá, Tommy 10, Tomá, Erco 10, Pablo se queda con 30. Mucho bondi, boludo, porque organicé la BDM para que vos vayas a competir a corriente y me quedé con 30 lucas. ¿Tanto te rompe la bola? ¿Qué querés? Que lo hagas gratis, boludo. ¿Tanta plata te parecía la que gané? Todo repitiendo como un loro que yo me llevaba. ¿Qué plata, boludo? ¿A dónde me ven con guita a mí? ¿Qué plata, boludo? ¿A mí me ven con guita? ¿De verdad? No me rompan los huevos, con eso la guita no me rompan los huevos. Entonces, a Juancín le digo cómo van a ser las cosas y le digo que BDM va a cobrar 20 lucas porque había que sacar un pasaje porque llegábamos hasta el final y cuando yo arranco el año no lo sé cómo lo tengo planificado porque los municipios me toman las carpetas, me aceptan la reunión y me van diciendo bueno, algún que otro municipio pudimos ya proyectarnos con tiempo. Con Brown podemos trabajar con tiempo, con Corrientes podíamos trabajar con tiempo, nos dijeron ustedes están dentro del presupuesto del año que viene y podemos trabajar. Y le digo, esto van saliendo. Esto no es un negocio, luego estamos haciendo movidas para que se puedan llevar adelante y puedan ir a rapear a un lugar cómodo, puedan tener un buen sonido y que cuando salga el Tampiú pueda viajar, había que sacar un pasaje. Y también, no lo culpo a Satún porque esos laburantes igual que yo, no sabíamos dónde iba a ser el puto viaje. Cuando yo empiezo a cobrar lo del pasaje, no sabíamos dónde iba a viajar porque no sabíamos cómo nos había ido mal en México por una mala gestión de la gente de México, no, de la gente que lo hizo en Monterrey. Las principales culpables fueron los de Monterrey de lo que pasó ahí. Lo que pasó con BDM no tuvo ni la culpa ni Satúl, ni toda la gente, ni Michael, ni todas las organizaciones. Le puedo echar la culpa a Satúl de que no le estuvo tan encima. Pero el principal culpable, hermano, Monterrey son muy raperos. Fui a una galería donde es 100% rapera. A tres días la BDM y pregunté a los locales. Che, no, sacaba charla y le decía no, porque venimos a la BDM. ¿Quién es la BDM? Boludo, ¿no fuiste a llevar un flyer a la única galería de rap que hay y ibas a hacer una final internacional de freestyle y no lo promocionaste? Sí, a los de Monterrey le hablo, la culpa es de ustedes. De lo que pasó, la culpa es de ustedes. Porque los que lo hicieron quedaran para el culo. Y le tienen que agradecer a Franco Jaramilla, el streamer, que fue el que bancó esto. Un inconsciente, porque si me vienen a hablar esos dos con esa cara que tenían, ni los atiendo. Un inconsciente. Alguien, no me acuerdo el nombre que era, nos tagaste a todos. Viajamos todos a México con ilusión, hiciste un trabajo de mierda. Llegaste un día antes del evento. Un día antes del evento. Satúl, la próxima vez, tenéle más el ojo encima. El tema de lo del lo del lo del taller, tú sabías, Juancín, que conmigo lo hablaste. Después tú me hubo que aguantar a los organizadores pidiéndome a mí la plata porque los competidores decidieron no viajar. Andá a pedírsela, a él. Eh, porque vos me cobraste, ¿sabes qué? La plata de viaje me la quedé y yo me chupo a un huevo. Me cagaste el año, me rompí el orto para hacer la BN. Me rompí el culo para hacer la BN. Me hiciste quedar para el carajo con todos los municipios que apostaron para tenerlos a ustedes representando a su municipio en la final nacional. Las competencias de plaza que apostaron por esto. Porque les molestaba el lugar donde iban a dormir, boludo. ¿Qué carajos les pasa? Están locos, boludo. Totalmente locos, la verdad. Bueno, Juancín sabía todo. A ver, esta es otra cosa. Resulta que BDM se movió para el orto pero dos días antes se acordó Juancín que nos movimos para el orto todo el año. Dos días antes, vos Juancín sabías todo. Vos sabías los calles que cobrábamos. Me has llamado. Creo que por la única queja que te llamaste es porque hubo una vez que yo no pude ir a una BDM y creo que Creiluz estuvo en las en las preclasificatorias y esposo jurado fue una falla mía. No responsable, yo no pude ir y los chicos lo resolvieron como pudieron en el momento y fue una falla. Pero después saliste a decir que tuviste que estar todo el año de BDM. Todo el tiempo decías que no, porque todo el año me llamaron y dos días antes nos viniste a voltear. Sí, vos también fuiste uno que me volteaste. Con la guita en recoleta cualquiera es rango 1 y sí, amigo, ¿qué quiere que te diga? Vos te vangas. Yo no, yo le pongo el pecho. Tenés suerte, porque yo te fui a laburar ahí al recoleta una vez hicimos una BDM que fue Pedro Peligro que era ah, no, Naista. No, Naista no. Zaina. 5 mil pesos nos dio el recoleta para hacer una BDM. 5 mil pesos. Para toda la producción todo, el recoleta nos dio 5 mil pesos. Bueno, no sé, algunas cosas me habré olvidado. La verdad es que que nada, acá estoy con ganas de seguir viendo qué hacer, cómo seguir con todo esto. Ya no estamos más dentro del CRF. Hay mucha gente que trabaja ahí que le tengo cariño, aprecio, que me han tratado muy bien. Vio que estuvieron movidos estos días, vi lo que pasó con Paco, con Nacho, con los cruces. Vio que tiene sus cosas polémicas. Tiene sus cosas polémicas. para mí lo que es yo lo veo así, yo veo como que Red Bull es la Libertadores y FMS es el torneo argentino. Más o menos. Soy futbolero, me gusta el fútbol, entonces me trato de ver así y tiene sus cosas polémicas que me gustaría dejar sentado a mi punto de vista. A mí me chocó mucho todo el tema de cuando empezó la censo y todo eso. Cómo los competidores tienen un ida y vuelta ustedes muchachos van y vienen mucho. O sea, al principio, a ver, eran más importantes los puntos que te daba FMS que decir gané la BDM. Una de las pocas personas que lo vi con todo el frente hablar bien de ese tema fue a a Catriel cuando ganó a Rosario que él ganó la competencia que él había visto siempre y que quería ganar. No hablaba de los puntos. Había hablaba que había ganado la BDM. Y muchos de ustedes no, hablan de los puntos. No, que gané los puntos, que gané los puntos, que gané los puntos. Todo el circuito este de los puntos era así polémico. Mirá, yo por ejemplo, cuando empieza el ascenso, un día me llama el perraco, Jaime, y sabía que yo tenía BDM. Y me dice, Pablo, ¿me puede pasar el cronograma de las fechas de BDM? Y como siempre, muchachos, vuelvo a repetir, nosotros somos amateurs, somos improvisados, estábamos en el aire, no teníamos una oficina en Palermo o en Puerto Madero donde tenemos un archivo. Somos un grupo de gente que le gusta el freestyle y tratamos de hacer esto. ¿Ok? Digo, no, Jaime, se van dando. Le digo, a medida que se van dando, ¿pero tenés alguna cercana? Le digo, sí. Le digo, ahora tengo la de Buenos Aires y tengo, ¿pero por qué? No, porque yo quiero que Saina vaya a todas las BDM hasta que clasifique. El organizador de FMS Argentina. Entonces, ¿está leal el ascenso? ¿Está leal el ascenso? O sea, yo entiendo que mañana yo aparezco una marca y diga, yo le quiero pagar a X persona porque quiero que que Hacienda porque porque confío en él, pero que la propia organización salga a agarrar a alguien y a pagarle para que vaya a toro voy hasta que clasifique y es medio raro. A mí no sonó raro, por lo menos. Yo lo vi raro. Contra Saina no tengo nada, es un repibito. Una de las batallas que más disfruté en mi vida que organicé fue cuando vino al Ponte Urbana y lo fajó al Teorema que le pegó una paliza terrible que se vino abajo del estadio. bastante populista fue esa batalla pero a mí me gustó la disfruté. A Saina le tengo un reaprecio siempre respetuoso él y su papá lo mejor pero a mí me llamó la atención cuando Jaime me llama y me dice no porque le vamos a pagar a Saina para que vaya a toros hasta que clasifique. Entonces, ¿cómo es el ascenso? Y después vos te rompes el culo todo el año para ascender y vienen y eligen dos a dedo y dicen a estos dos los vamos a poner acá. ¿Cómo es lo del tema de las fechas? Porque veo que todo no se rige con la misma vara. De vuelta, recontra agradecido hoy con la gente de FMS aparte me dio trabajo a mí muchas veces con el tema de ropa porque como saben aparte de tener también que hubiera también fabricamos ropa pero permítanme decir las diferencias que me llaman la atención cómo se empezaba a manejar el ascenso de esa manera. El presidente de la FRF trabaja en Urban Ruster es jurado de la FMS y tiene su competencia de que da puntos para la FMS. Es gratis. ya sé Juancín trabaja en Honore está todo bien no van a un mango es normal pero muchachos no sé si está tan bueno ¿me entendés? Che, pará, esta competencia mi opinión no sé si está bueno que la fiscalización venga debajo del ala de de Urban Ruster porque a mí me causa gracia cuando me han dicho no, nosotros no tenemos nada que ver nosotros no somos FRF nosotros no somos esto amigos, es todo lo mismo está todo bien pero no van tanto circo yo pienso que también hay una dicotomía entre la profesionalización del freestyle y si se hace a los ponchazos o no si se hace medio a los ponchazos o no la verdad es que yo creo que lo primero que hay que hacer que sé que está haciendo un trabajo desde hace tiempo Michael en Colombia de Urban Ideas lo primero que hay que hacer con todo esto es profesionalizar al jurado después empecemos con con otras cosas después empecemos con otras cosas pero lo primero que hay que hacer de todo esto es que los jurados sean profesionales que el jurado de freestyle después discutimos si te gustan que sean raperos si te gustan que sean albaniles si te gustan que sean conectiveros pero por lo menos que todos tengan el mismo criterio a la hora de votar o sea un criterio de que que prevalece más si un puncha un flow que se hable porque la verdad que lo veo muy en el aire y después tienen que resolver ustedes los raperos amigos si está bien o está mal profesionalizando chapó para el neto y lo que está haciendo con la liga basota algo muy copado muy simple muy sencillo con una producción de la concha de la lora con gente muy talentosa apoyándolo pero que también es profesional porque hay altallés porque se paga nada creo que los que tienen que que aclarar un poco las ideas son ustedes son ustedes con todo esto el tema de la guita que si está bien o si está mal si son profesionales o no yo la verdad a mí yo no tengo problemas en mostrarlo yo tengo la mano limpa no tengo problemas en mostrarlo después la verdad yo siento que hubo muchas acusaciones para para la gente de de FDS estaría bueno que sea fundamental de este que se muestre en los números yo la verdad que tuve la oportunidad de de compartir un momento con con Asier en la en la final de de BDM estuve dos días ahí con él y lo vi un chabón que que la estaba sufriendo bastante lo que le pasaba con el con el freestyle que me hablaba de juicios que me hablaba de un montón de cosas yo no yo no sé por ahí me equivoco por ahí me equivoco y por ahí les fue bien y tienen su dinero y su plata que venga nada la deben tener mientras le paguen a los raperos está perfecto mientras le paguen a los raperos está perfecto vuelvo a repetir todas las veces que Camel organizó un evento y contrató a los raperos cobraron siempre y saben que cobraron Cajé que no se cobraron en ningún lado en algunos momentos han pagado hasta por demás nada volverle a repetir agradecerle a toda la gente que se acercó cuando pasó todo esto decirles que no tengo ningún tipo de rencor que si me han escuchado hablar exaltado todo este tiempo tenía ganas de hacerlo sentí que el momento era ahora que estoy terminando una etapa que se cierra el local solo decirles que ya está confirmado el abierto el fiscal de Almirante Brown vamos a estar en octubre va a haber un precio un pozo más que importante que Vita para el campeón feliz por la vuelta de Alcala saludo para toda la familia Andrada que están haciendo un gran evento junto con la dirección de Juventud y el Instituto de la Cultura de Almirante Brown agradecerle a todo mi equipo a todo mi equipo a todo el equipo Camel no es mi equipo es el equipo Camel que me acompañaron que estuvieron en especial a todos a Lerco a Flor a Cita nada agradecerles por todo el apoyo y de vuelta si quieren buscar referencia mía levanten el teléfono manden un Instagram pregunten quieren que les dé referencia el Apple trabajó más de una vez con nosotros XXL Orión los DJ más reconocidos del país trabajan con nosotros Faruk Acrylic DJ Black Rolex Totten Pregunten 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 Preguntenle al Marandro si alguna vez tuvo algún problema con Pablito Camel Preguntenle a los miembros de la Comisión Real si alguna vez Pabllo pregúntenle al Tortu pregúntenle al Chino CNO pregúntenle al Urbange pregúntenle a Pedro Peligro pregúntenle levanten el teléfono sáquense de dudas pregúntenle fíjense si alguna vez Camel dejó de viviendo algo a eso pero a nosotros nos hizo un paro G5 y Paragua 6 fuiste Paragua 6 BDM para salir a decir que era una verga BDM gente Paragua te tengo aprecio la verdad no somos en Freestyle te tengo aprecio lo mejor para este año ya estamos llegando a mayo pero bueno espero verlos pronto de vuelta muchas gracias a todos los pibes de la plaza que nos aguantaron con los que tuve diferencias y con los que no muchas gracias a Lekra porque fue una persona que me ayudó mucho en esto gracias a Nico Chetile que también en su momento apoyó aguante Camel aguante Hip Hop y nos vemos pronto en las plazas paz